En el béisbol los batazos de vuelta completa marcan la pauta. Los grandes honroneros y los lanzadores se llevan el aplauso y el reconocimiento del público. Sin embargo en este deporte existe un oficio que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. Se trata del arte de robar almohadillas. ¿Quiénes son los más grandes estafadores de la historia de las grandes ligas? ¿Quién fue el venezolano que robó más bases en el Big Show? Mi nombre es Jesús Arevalo y este es el canal de los especialistas en deporte Meridiano Oficial. Y quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y le des me gusta a este y a todos nuestros videos. Y por supuesto no olvides compartirlo. El primer robo de base registrado en la historia del béisbol de los Estados Unidos fue Ned Cuthbert, el primer jugador en todo el deporte que robó la primera almohadilla en las grandes ligas en 1860. Pero ¿Quiénes son los más grandes estafadores de base en este deporte? En el tercer lugar de este podio tenemos a Bill Hamilton. En 14 temporadas Hamilton se robó 937 almohadillas desde 1888 hasta 1901. En segundo lugar está Luke Brock. Este señor vistió la camiseta de los Cardenales de San Luis por 14 temporadas. En ese tiempo se robó 938 almohadillas. Pero no solo fue reconocido por el gran arte de robar bases, sino que además tenía un talento espectacular con el madero. Y es que llegó a despachar 3023 inatrapables. Luke Brock además es el líder en bases robadas en la Liga Nacional. Y además estableció el récord de más bases robadas en el viejo circuito con 118 bases estafadas en una sola temporada. Finalmente, el primer lugar de todos los tiempos lo ocupa Ricky Henderson. La leyenda Henderson posee una cifra inalcanzable de 1.406 almohadillas robadas. Toda una hazaña que en este momento se dice nadie va a poder superar. Además de eso, Ricky Henderson posee la marca de más robos de bases conseguidas en una temporada, con 130 almohadillas. En su carrera logró 12 veces coronarse campeón y maestro estafador de las grandes ligas. Además, consiguió robarse durante tres temporadas más de 100 almohadillas. En Venezuela, el maestro estafador de las grandes ligas se llama Luis Aparicio. Aparicio logró estafarse 506 almohadillas en toda su carrera. Además de esto, en las grandes ligas existe la hazaña del 30-30. Y esta consiste en que un jugador logre en una sola temporada despachar 30 cuadrangulares y robarse 30 o más almohadillas. En 2019, Ronald Acuña Jr. se convirtió en el segundo jugador más joven en lograr la hazaña del 30-30. Y además, se convirtió en el segundo venezolano en ingresar a este exclusivo club. ¿Conoces quién fue el primer venezolano en conseguir la hazaña 30-30? Si sabes la respuesta, déjala en los comentarios. Yo soy Jesús Arevalo y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!